Bien chicos, bienvenidos una vez más a la asignatura evaluación y control de procesos empresariales. Como ya me conocen, mi nombre es Adriana Lada, su tutora, docente y guía. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del informe COSO. Bien, vamos a ver qué es esto. Bien, el informe COSO, así llamado por sus siglas en inglés, Comité of Exposoring Organizations of the Trade Way, este informe es un manual de control interno que publica el Instituto de Auditores Internos de España en colaboración con la empresa de auditoría Coppers iLibrary. El informe COSO es un documento que contiene las principales directivas para la implantación, gestión y control de un sistema de control, es decir, de cómo debemos llevar a cabo este sistema de control. Y ha sido hecho o estructurado para ser usado de los consejos de administración de las empresas privadas, básicamente en España y en todos los países de hispanohablantes. Bien, como tenemos aquí en los principios del COSO, podemos ver un ambiente de control seguido de los principios de establecimiento de riesgos, posterior a ello todas las actividades que ejercemos en el ámbito del control empresarial y seguido de eso los principios de información y comunicación que debemos implementar en nuestras organizaciones para tener una mejor comunicación asertiva. Y posterior a ello un monitoreo que se hace al seguimiento de todos estos principios del COSO. Como pueden ver, todos estos principios son un ciclo que van seguidos o enlazados mediante como una cadena el uno del otro, cumpliendo claramente una función. Bien, continuemos. Este comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión Threadway está diseñado para identificar los eventos que potencialmente puedan afectar a la identidad, para, es decir, para especificarlos e identificarlos y encontrarlos. A domicionar a ello, administrar los riesgos, proveer una seguridad razonable para la administración y para la junta directiva de la organización, orientada al logro de los objetivos previamente establecidos por nuestra compañía o negocio. Continuemos. Bien, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de informe? Bien, primero tenemos que este informe permite a la dirección de la empresa poseer una visión global del riesgo, es decir, mirarla desde diferentes escenarios, desde otras perspectivas, toda una visión global de los riesgos y, posterior a ello, claramente, accionar los planes para su correcta gestión, es decir, para implementar ese proceso de mejora continua. Posibilita, otro es posibilitar la priorización de los objetivos, los riesgos claves del negocio y de los controles que estemos implementando en la organización, lo que nos permite su adecuada gestión en una toma de decisiones más segura, nos garantiza más seguridad y facilita la asignación del capital dentro de la organización. Adicional a ello, también nos permite dar soporte a las actividades de planificación estratégica y control interno. Cuando hablamos de planificación estratégica, claramente nos estamos refiriendo a todas esas estrategias que implementamos para llevar el debido proceso de la planeación dentro de la organización y el control interno es, básicamente, pues, tener la evaluación previa y el monitoreo que hacemos al interior de las instalaciones de la organización. Por último, tenemos que fomenta, otra de las ventajas es que fomenta que la gestión de riesgos pase a formar parte de la cultura de un grupo. Bien. ¿Cuáles son los componentes de este informe? Veámoslos a continuación. Bien. En cuanto al ambiente de control, primeramente podemos decir que este se refiere al establecimiento de un entorno que estimule e influencie las actividades del personal con respecto al control de las actividades que desempeñan cada uno dentro de su área o dependencia y en él actúan cuatro componentes principales que son los siguientes. Primero, la integridad y los valores éticos que son los con los que cuentan cuando llegan a nuestra organización nuestros colaboradores. Segundo, la competencia del personal, es decir, la competencia que existe entre ellos mismos. Tercero, el consejo de administración o un comité de auditoría que se encarga, este, básicamente, pues, de velar o auditar por el cumplimiento de la normatividad de la, que se cumpla la normatividad de la organización. Y, por último, filosofía administrativa y estilo de operación. Es decir, esa filosofía de administración que nosotros vamos a tener en nuestra empresa y cómo vamos a llevar a cabo nuestros procesos según nuestra experiencia en el campo administrativo. Continuemos. Tenemos como primero la integridad y los valores éticos, que era el primer componente del que estábamos hablando. Primeramente está, pues, establecer pronunciamientos relativos o los valores éticos y de conducta que se espera de todos los miembros de la organización durante el desempeño de sus actividades, ya que la efectividad del control interno depende de la integridad y los valores de la gente que lo diseña y lo establece, como la integridad, ética, valores, entre otros. Continuemos con el segundo. En el segundo tenemos la competencia del personal, que yo la había mencionado antes, y se refiere a los conocimientos y todas esas habilidades que debe poseer el personal para cumplir claramente, adecuadamente sus tareas. En cuanto al tercer componente, tenemos el consejo de administración o el comité de auditoría. Como mencionábamos anteriormente, debido a que estos órganos son los que fijan los criterios que perfilan el ambiente de control en la empresa, es determinante que estos miembros cuenten con experiencia, dedicación e involucramiento necesario para tomar las acciones adecuadas e interactúen con los auditores, ya sean de carácter interno o externo a la organización. Y como cuarto tenemos la filosofía administrativa y el estilo de operación. Aquí encontramos que los actores más relevantes son las actitudes mostradas hacia la información financiera, el procesamiento de la información y principios, criterios contables, entre otros. Adicional a ello, otros elementos que influyen en el ambiente de control se refiere claramente a los aspectos relacionados con, ya sea estructura organizativa, delegación de autoridad y responsabilidad o las políticas de los recursos humanos. Bien chicos, creo que podemos dejar hasta aquí en esta oportunidad, los invito a que estén muy atentos de la segunda parte del informe del COSO para que podamos continuar nuestro proceso de formación y que si tienen pues alguna duda o alguna inquietud, no duden en dejarme sus mensajes de texto por la parte de la plataforma. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.